...y una interpretación magistral, así que quiero darle la bienvenida a Gamaliel. Bienvenido, ¿cómo están? Gracias, qué bien, ¿y tú? Un placer de verdad que sí tenerte aquí en The Latinosa al Día y es un gusto poder conversar contigo porque de Puerto Rico para el mundo, ¿no? Así es. Bueno, la producción salió hace un mes, The Latinosa al Día, también se puede tener en mi página web que es camalielmusical.com, es un disco más que todo como que presentando de yo, de quién soy yo, cómo soy yo, si no soy una positiva, alegre, ese mensaje que llevo en el disco. Cuando tú hablas de que ese mensaje, ese el que llevas en el disco, tenemos entendido que hay 10 canciones dentro de esa producción, háblame un poco de las letras, de la inspiración, del estilo, de lo que podemos conseguir en este éxito, ¿no? Bueno, el género es más como pop rock con elementos electrónicos, es una fusión que ella se escucha bien, te prometo, pero tengo paraditas, también tengo temas tropicales, toda la canción tiene un significado, por algo lo puse, ¿no? Por ejemplo, la canción que tengo mis andoristas se llama Hacido Tú, fue una canción dedicada a mi mamá, de a todas las madres, prácticamente a mi mamá, tenía una canción que quise hacerle como dándole gracias públicamente a ella por todo lo que ha hecho por mí, por mi hermano, este, yo me tenía aquí en Estados Unidos, en Miami, este, y pues como muchas, muchos padres pasan, ¿no? Que tienen que sacar las raíces de su país, traer a sus hijos, los 3% pasaron, pues siempre como que yo había una admiración especial por eso, y pues ya ahora que estoy haciendo, sacando mi primer disco, pues hice públicamente, es muy sencillo, como que, mamá, gracias por todo, mira, este es mi regalo. Y qué mejor que la brífera de la celebración del Día de las Madres de la Nera. Cuéntame un poquito acerca de tu inspiración, porque dices que tienes un poquito de cada cosa, pero cuando dices, no, es que yo lo puse estos ritmos aquí, estos ritmos acá, tú fuiste productor de tus propias canciones, cuéntame. Bueno, como dije yo, yo me quedé aquí en todos los libros, entonces tengo el trasfondo de un poquito de todo, me encanta la R&B, creciendo cuando era chiquito, mi hermano le cantó la R&B y dije, pues, tengo esa experiencia desde el principio, tengo Cosworth, el trasfondo mío, ¿no? Entonces, cuando creciendo, me empezó a gustar más el pop, de repente ahorita me gusta más dance también, la música electrónica. De alguna forma, tengo que poner, ya teniendo que soy yo, que hago, o sea, que hace todo lo que a mí me gusta. Y esto fue lo que salió, es perfecto. Son ritmos, medio rock, eléctrica, conciencia al vivo, pero también su elemento electrónico, las canciones suavecitas, pues, más calmaditas, también un poquito desbloqueadas. Ahorita, como dije, salió a Miami, hace un mes, y hace como tres semanas salió en Puerto Rico, y también ha tenido buenas respuestas de la gente, eso. Vamos a ver qué pasa, de aquí a los años, yo creo que es un buen camino. Y por supuesto, te podemos conseguir en iTunes, que es una forma maravillosa de poder adquirir no solamente tu producción, sino también cualquier canción que quieras, la que te guste más, y entonces la puedes disfrutar, y también tomarla y poderla comprar. Así que, yo te deseo toda la suerte del mundo, muchísimas gracias por haber venido a nuestra casa en Azteca, América, y a través de Latinos al Día para hacer la presentación de Has sido Tú, que es el nuevo sencillo de Gamaliel para los Estados Unidos. Así que, cuando regresemos, vamos a disfrutar de este tema que está dedicado en la celebración del Día de las Madres para todos ustedes. Regresamos con más. Gracias.